El primer toro se llama CO2, un toro extremo para facilidad de parto en 15 meses, de la cabaña Chañar Chico, de esos toros que rescatan las líneas antiguas del Jérefor, sobre todo pensando en la facilidad de parto y en la habilidad materna. Este toro es hijo de un toro que se llama dióxido de carbono, de esos toros antiguos que están en otra central y por el lado de la madre, edición limitada también de las cabañas de Pereira, de esas líneas de Jérefor bien antiguos. Básicamente toros que, como les hablaba en su momento de los toros escoceses angus, estos toros tienen esa virtud de poner bajo peso en hacer y facilidad de engrasamiento con aptitud materna bien positiva. Fundamentalista es el toro que entra de la misma cabaña de Chañar Chico de Teso, fundamentalista también facilidad de parto para 15 meses, otro hijo de edición limitada que está en el 10% del top para para facilidad de parto directa. Son toros, otra vez, si querés, digamos CO2 más extremo todavía sería un 15 max, como hablábamos en los toros angus, y fundamentalista también para usar en 15 meses, destacado para peso en la ser, es un poco lo que les contaba, peso en la ser y engrasamiento son las características de estos animales un poco más chicos que no han sufrido todo el proceso del New Type y de la busca de la musculatura o del tamaño así desmesurado. Son líneas que creo que son muy útiles como para rescatar algunas virtudes en el caso de que los rodeos se hayan perdido. Vamos con el siguiente, Mariano. El siguiente toro se llama Macana, es un toro que fue reservado gran campeón de Palermo y que trajimos, incorporamos en convenio, es un hijo de federal, básicamente es un toro para crecimiento con muy buenos datos de carcasa también, muy atractivo fenotípicamente para usar en vacas, es un toro del cual también nosotros vendemos, además de mucho semen en Argentina exportamos mucho semen a Brasil de este toro, queríamos mostrárselo porque es una de las opciones que tenemos de Jerefor en vacas, realmente hemos estos últimos años hecho un esfuerzo en la búsqueda y tratar de conseguir toros y bueno, fue que incorporamos a Macana y a los dos últimos toros del desfile que vamos a ver ahora. Vamos con Apalache. Apalache es un toro de la cabaña del Volcán de los Lazos, él es un hijo de About Time que es un toro americano en Alabama, que es una línea bien conocida del Jerefor, un toro bien moderado de tamaño, muy ancho, muy correcto, fue un toro que ellos se guardaron también para repaso en su plantel de puro registrado y bueno, cuando le dijimos la intención de incorporarlo al Ciale, no lo dudaron, un toro con muy linda expresión racial, un toro bien moderado de tamaño, muy ancho, extremadamente fértil, un toro muy congelador, muy correcto en todas sus partes, muy atractivo y con muy buenos números también. Bien, es un toro destacado para peso al destete y para peso al destete, peso final y área de ojo de bife. Respecto del peso al nacer, él está en el 20% de los toros de más fácil parto de la raza. Alabama era un toro que daba facilidad de parto, pero todavía no lo tenemos probado, así que posiblemente tengamos datos de él recién para el año que viene. Y el último toro del desfile, yo siempre digo que es un toro con el que yo no puedo ser objetivo, porque es un toro que personalmente debe ser de los mejores toros jerefor que hemos visto últimamente, se llama Top Ranch, es un toro de la cabaña Rancho Grande, que está en el sur. Este toro fue campeón en la exposición de Esquel, después fue campeón en la exposición de Bahía y tuvimos la posibilidad de incorporarlo a Siale. Es un toro que creo que representa perfectamente el balance entre aquellos toros que habíamos visto, como eran el Fundamentalista o el CO2 y los toros que vimos después, como eran el Macana o el Apalache. Este es un toro que está justo en el medio, tiene como lo mejor de los dos mundos, porque es bien positivo en leche, tiene las características del jerefor tradicional, tiene en sus líneas, tiene algo de edición limitada, mezclado con toros y con líneas genéticas propias de la cabaña y es un toro, bueno, fenotípicamente no les voy a decir yo, además de ser muy atractivo, tiene un paquete de números que es realmente impresionante. Creemos que es un hallazgo haber podido incorporar este toro que además congela muy bien, tiene muy buena circunferencia escrotal y es extremadamente fértil.